Hola mis amigos y amigas de internet, hoy te invitaron a conocer un proyecto impresionante en donde vas a poder generar muy buenos ingresos, vas a poder crecer, educarte financieramente, unirte a un equipo de profesionales, muchos líderes distribuidos en más de 190 países que están ayudando a miles de personas a mejorar sus vidas. Este es el proyecto de One Life, que es un proyecto que en tan solo 43 meses aproximadamente, desde que inicia, ya ha podido facturar más de 8.9 billones de euros en la venta del producto educativo que nosotros tenemos y actualmente ya se han sumado a este proyecto más de 3.400.000 usuarios que están actualmente ya activos e identificados en el proyecto de One Life en poco tiempo y lo que observas es un crecimiento global. Este es un proyecto que empieza a expandirse en Asia, se expande en África, en Europa y ahora está creciendo impresionantemente también en América Latina porque es un proyecto que está transformando la forma en cómo hacemos los pagos y transacciones, cómo nos educamos financieramente, cómo nosotros hacemos los análisis de un negocio, de una inversión y es por eso que todos ahora nos estamos dando cuenta de que el internet, gracias a todas estas nuevas plataformas tecnológicas, nos está cambiando la vida y es una más de esas plataformas, pero ahora que tiene que ver mucho con los pagos y transacciones que es algo totalmente revolucionario lo que se está viviendo. Imagínate que ahora con las aplicaciones que tú estás observando en pantalla, tú ya puedes tener todos estos tipos de servicios como transporte, comunicación, hospedaje, música, cine, televisión, compras y navegación a menores costos, de una manera más fácil, más ágil, a precios justos, de una manera más rápida, todo a través de tu celular. Nos han facilitado muchas cosas estas aplicaciones y ahora simplemente es cuestión de adaptarse a estos nuevos cambios. Como tú ahora ya tienes un celular, ya tienes la comunicación a través de estas plataformas, ya usas todo lo que tiene que ver con cine y televisión también de manera digital, la música, pues ahora le ha llegado el momento a la evolución también a la forma en como nosotros hacemos pagos y transacciones. Tú bien sabes que hemos evolucionado de diferentes medios de pago, empezando con especias, luego vino la sal, por eso viene la denominación del salario, luego vinieron las monedas de plata, de oro, de bronce, luego los billetes, luego las tarjetas de plástico, ahora el dinero electrónico y ahora vienen el dinero digital, las monedas digitales, las criptomonedas que tienen esta tecnología impresionante que te invito a que busques más información en el internet. Vas a encontrar que es una tecnología realmente disruptiva que va a llegar a todos los ámbitos de la sociedad en todo proceso de información en donde se tenga que enviar algún dato, alguna información, pues esta tecnología va a revolucionarlo todo porque es una tecnología inhaqueable que no permite que personas puedan hacer cosas fraudulentas, sino que es una forma segura de enviar un dato y ahora en este caso se va a enviar dinero. Van a ser códigos encriptados, esa es la criptomoneda, son algoritmos que son únicos, son finitos y por ello es que esta tecnología está rompiendo todos los esquemas, empezando ya desde el 2009 a evidenciarse el uso de las criptomonedas, empezando con la primera criptomoneda que surgió y que a partir de esa criptomoneda fueron saliendo muchas más y ahora tenemos la evolución de todas esas criptomonedas en la primera criptomoneda que está hecha para las transacciones. Esta no es una criptomoneda que está hecha para la especulación, para la compra y venta, para el trading, no, no fue creada para eso, sino esta es una criptomoneda transaccional creada para que tú puedas hacer pagos y transacciones directamente sin ningún intermediario, a menores costos, directamente de persona a persona, de persona a negocio y obviamente facilitando y dando acceso a las personas que no han tenido todavía acceso a la banca, a poder tener estos servicios financieros simplemente con un celular, solamente con un celular y con una conexión de internet, cualquier persona que antes no había podido tener acceso a servicios bancarios porque tal vez en tu localidad, en la zona en donde se vive, tal vez no haya un banco, no haya una forma de envío de dinero y por eso es que vienen estas criptomonedas para transformarlo todo y para ayudarnos a poder hacer transacciones de una manera más rápida, de una manera más segura con esta tecnología, de una manera más económica, sin intermediarios y ayudando a que las personas ahorren más dinero porque imagínate cuánto dinero se mueve todos los días en las remesas y realmente las personas ahora ese dinero van a poder ahorrárselo y van a poder hacer pagos y transacciones todo a través de su celular. Las criptomonedas, las monedas digitales tienen diferentes etapas de la emisión, de la tenencia y de la usabilidad ahora la criptomoneda OneCoin está en esas tres etapas en donde tú ahora puedes ser creador de esta moneda digital puedes formar parte de la minería de la criptomoneda OneCoin antes de que se emitan el 100% de las criptomonedas tú ahora puedes ingresar a este proyecto adquiriendo educación financiera y también ser parte de esta creación de esta moneda finita que se está repartiendo en todo el mundo actualmente más de 3.400.000 usuarios identificados que ya son poseedores de esta criptomoneda es importante que conozcas quién fue la persona que crea este concepto totalmente revolucionario que en la cumbre del sudeste europeo en un evento creado por la revista Economist la doctora Rujina Tova anuncia al mundo la creación de la primera criptomoneda digital la que será de mayor usabilidad en el mundo la que realmente va a poder hacer que gran parte del dinero que hoy en día esté en el sistema financiero tradicional ahora esté fuera de él gracias a estas plataformas tecnológicas gracias a las criptomonedas esta es una persona muy preparada que ha salido en revistas importantes ha sido mujer empresaria por dos ocasiones en su país ha sido premiada por obtener grandes resultados es una persona que creció en Alemania, nació en Bulgaria, completó su máster en Economía doctorado en Derecho en universidades muy importantes como Constance y Oxford y también ha sido asociado de consultoras muy importantes a nivel mundial que auditan a empresas de alta trayectoria esta es la empresa McKinsey ella fue asociada de McKinsey y ha trabajado en varios bancos por varios años ella conoce todo cómo funciona el sistema financiero y obviamente ella desde ya hace varios años atrás ha estado identificando los grandes problemas que tienen actualmente el sistema financiero actual y por eso se ve la necesidad de que haya un nuevo sistema financiero que realmente pueda ayudar a que las personas conserven su dinero que no estén perdiéndolo o que tengan una moneda que sufre inflación y que cada vez pierda valor eso no puede suceder ahora con las criptomonedas ya que son monedas finitas que no pueden estarse imprimiendo de manera desmedida como si ocurre con las principales monedas fiduciarias del mundo que por eso se prevé un colapso financiero porque cada vez imprimen dinero sin respaldo y es por eso la necesidad de que lleguen las criptomonedas a solucionar este problema económico que se está dando con las monedas fiduciarias y ahora las criptomonedas no van a incrementar el colapso sino que más bien lo van a solucionar va a ser una forma en que se pueda equilibrar el sistema financiero ahora con criptomonedas finitas nombrada mujer emprendedora del año en Bulgaria en 2012 y en el 2014 por las innovaciones en OneCoin ha salido en la revista Financial IT y realmente está trabajando con las personas más importantes en el mundo financiero y obviamente se están haciendo acuerdos internacionales muy importantes para que esta criptomoneda sea la de mayor usabilidad en el planeta y fue creada con un concepto muy sencillo muy claro que es la tecnología la educación y la distribución se tiene la mejor tecnología porque a diferencia de las demás criptomonedas que generalmente son descentralizadas que permiten el anonimato de las transacciones permitiendo el financiamiento de narcotráfico terrorismo, lavado de dinero y grandes problemas estafas, pirámides, ponces y un montón de cosas raras pues a diferencia de todas esas criptomonedas que existen esta es la primera criptomoneda en el mundo que está siendo auditada por una empresa externa que está siendo que está identificando a todos los usuarios que hoy en día están formando parte de este proyecto porque al igual que cuando tú haces una transacción de montos grandes cuando compras un vehículo, una casa obviamente tú conoces a quién le estás comprando tú sabes dónde vive la persona que le estás haciendo la transacción y es por eso que siguiendo los lineamientos internacionales de las regulaciones que se van a venir y que ya se están dando por eso ya hay hasta varias leyes fintech que están siendo aprobadas en diferentes países en el mundo en México ya se aprobó una ley fintech que va a regular a las criptomonedas al igual que en Colombia en varios países europeos ya se aceptan también las criptomonedas y es solo cuestión de tiempo que sea un anuncio global que todos los países adopten esta nueva forma de pago y es por eso que se tiene esta norma de seguridad conoce a tu cliente que identifica a los usuarios con su domicilio y se sabe quiénes son las personas que hacen las transacciones impidiendo el mal uso del dinero y eso es muy importante que tú apoyes a estos proyectos que permiten que el dinero sea bien utilizado no que permitan otras cosas que puedan hacer daño a más personas y es por eso que esta es una empresa que es centralizada hay un corporativo hay un grupo de personas que están encargadas del mantenimiento de que todo esto funcione súper bien de que se abran oficinas en los diferentes países en el mundo hay grandes respaldos hay oficinas de corporativas en Sofía Bulgaria y en Hong Kong también hay oficinas de varios grupos de líderes que se están creando también para dar soporte a los diferentes líderes en Panamá en Ecuador en Argentina en Colombia ya están cada vez más más respaldos más lugares en donde tú vas a poder tener acceso a más información sobre este proyecto y es importante porque ya se tiene un control ya se sabe se tiene un soporte técnico las personas van a poder si tienen alguna pregunta alguna inquietud algo que tal vez no está correcto pues se lo puede solucionar directamente con este corporativo que hasta ahora ha cumplido en todo lo que ha mencionado desde el principio y es una tecnología que mina 50 mil monedas por minuto y como mencionábamos gracias a la tecnología blockchain puede hacer transacciones al minuto y esto es muy importante 120 mil 120 millones de monedas 120 billones de monedas es el total de monedas que se van a minar en esta criptomoneda eso quiere decir que ahora tú estás en la etapa del pre lanzamiento de la moneda al mercado público obviamente desde septiembre octubre noviembre diciembre enero hay las diferentes etapas de la entrada al mercado público de esta criptomoneda y hasta el momento tú ahora puedes formar parte de la creación de esta moneda que tiene un número finito este es el 100% de las monedas que se van a emitir que se van a crear y ahora está a disposición de cada una de las personas que ahora sean visionarios y quieran formar parte del proyecto van a ser creadores de una parte de estas criptomonedas y como son únicas como cada vez sube más su usabilidad cada vez hay más comercios que la aceptan a nivel mundial pues obviamente está incrementando su valor eso es algo que puede seguir sucediendo porque mientras más se use pues obviamente podría incrementar su valor y es por eso que tú ahora debes tener esta criptomoneda para beneficiarte también de su revalorización es algo que está ocurriendo con la criptomoneda OneCoin la mejor educación la empresa crea OneCoin luego crea OneLife que es la empresa de marketing que vende todos los paquetes de educación financiera entre ellos están los paquetes de la OneAcademy en donde tú vas a aprender todo sobre finanzas desde lo más básico hasta lo más complejo empezando desde cómo funciona el sistema financiero actual cómo fueron creadas las divisas qué son las criptomonedas cómo hacer los análisis de riesgos de una inversión infinidad de temas análisis econométricos análisis conductuales un montón de temas que te van a convertir en un experto financiero te vas a certificar vas a aprender de expertos de gran renombre y reconocimiento tú los puedes buscar en la página oficial de OneAcademy.eu y vas a poder encontrar un producto de educación financiera espectacular que te va a ampliar la mente sobre cómo funciona todo el sistema financiero y además por esta compra de esta educación financiera vas a recibir esto que son los tokens estos tokens te van a ayudar a que tú puedas formar parte de la creación de la criptomoneda esto simplemente es tiempo de minería tiempo de creación de moneda OneCoin entonces tú ahora no estás comprando la moneda tú estás ahora en la etapa de los pioneros en donde al comprar esta educación financiera también vas a recibir los tokens promocionales con lo cual vas a poder crear esta moneda digital y vas a poder ser creador de una partecita como te decía de estas monedas del 100% de estos 120 billones cada vez que una persona ingresa al proyecto y compra un paquete educativo aparte de esta educación va a recibir estos tokens que le van a dar una cierta cantidad de monedas dependiendo del paquete que tú compres obviamente mientras compres un mejor paquete un paquete de mayor valor que te dé más cantidad de educación financiera también vas a recibir más cantidad de tokens y por ende más cantidad de moneda OneCoin y es importante porque esta moneda OneCoin está incrementando su valor ¿cómo funciona? simplemente por medio de la distribución de los paquetes de educación financiera ahora la única forma en como tú puedas tener esta criptomoneda y de beneficiarte de esta revalorización de esta moneda es simplemente comprando un paquete de educación financiera de la OneAcademy o un paquete de educación de Forex o de trading de la plataforma OneForex que también es otro producto que también te va a convertir en un experto también en el trading vas a aprender todas las técnicas y habilidades y vas a tener todos los programas para poder ser un operador experto en el mercado de valores y a la vez al comprar esta educación financiera recibes estos tokens para poder minar la criptomoneda OneCoin ahora tú ya ingresaste a OneCoin ya minaste tus monedas y esas monedas tú ya las puedes utilizar en la plataforma dealshaker.com que es una es la primera plataforma de comercio digital con criptomoneda del mundo que ya tiene registrado más de 70 mil comercios en tan solo un año seis meses desde que se inauguró en febrero de 2017 hoy en día ya se utiliza de una manera impresionante esta moneda y todo esto antes de su salida al mercado público quiere decir que esta es actualmente ya la moneda transaccional de mayor usabilidad en el mundo y ahora tú al ser parte de OneLife también puedes dar acceso a nuevos comerciantes a nuevos productos a nuevos servicios a los profesionales a los médicos arquitectos a que pongan sus productos y servicios en esta plataforma de manera gratis y que ellos también al momento en que ofrecen sus servicios también puedan cobrar con la moneda OneCoin y obviamente estar en esta plataforma DealShaker es muy importante para los comercios y para las personas que quieren utilizar su moneda porque al momento en que tú aceptas la moneda OneCoin estás aceptando una moneda que no sufre inflación que no se está devaluando es una moneda finita que no se puede manipular como se está haciendo con las principales monedas fiduciarias que cada vez pierden valor sino que es una moneda que cada vez que incrementa el uso cada vez que incrementa su usabilidad su oferta y demanda pues obviamente va a dar más beneficio a las personas que la posean esta es una moneda que cuando yo la conocí estaba a 6 euros aproximadamente y actualmente ya tiene un valor de 20.75 euros y se proyecta como lo ha mencionado en varios eventos la doctora Rujina Tova se proyecta que esta moneda llegue a valer entre 50 a 100 euros a finales de este año o al 2019 y obviamente si tú tienes ya monedas que valen 20.75 y si el día de mañana llegan a subir de valor pues ya generaste un beneficio por eso es importante que los comercios hoy en día empiecen a aceptar la criptomoneda OneCoin y tú al ser miembro de OneLife también vas a poder tener esta exclusividad de asociar a comercios de la plataforma DealShaker y obviamente obtener más beneficios eso lo vas a poder encontrar en las diferentes presentaciones de cómo funciona DealShaker.com este es el holding empresarial porque como observas es una empresa muy grande con muchas evidencias tú vas a poder encontrar en el internet usabilidad de OneCoin comercio que acepta OneCoin vas a poder darte cuenta que en todos los continentes ya hay muchos productos y servicios que se están vendiendo con esta criptomoneda que se están comprando con esta criptomoneda se venden casas autos botes viajes yates comida ropa zapatos hospedaje clínicas odontológicas de cirugía plástica de lo que te puedas imaginar alimentos de todo tipo ya se aceptan hoy en día en la plataforma DealShaker y es por eso que esta facturación que la empresa ha tenido se ha dado porque tiene este holding de empresas que están trabajando de manera conjunta para darle usabilidad a esta criptomoneda al momento en que tú ingresas a esta empresa ingresas a través de OneLife adquiriendo que obviamente es una empresa de Network Marketing que se encarga de asociar a personas para que mediante el boca en boca las personas empiecen a referir a otras personas a que compren los paquetes de educación financiera de la OneAcademy o de OneForex y es por eso que se ha podido expandir a nivel global ingresas adquiriendo uno de esos paquetes también vas a poder recibir la moneda OneCoin en la etapa de la creación vas a poder crear o minar la moneda la vas a poder gastar ya también en la plataforma DealShaker.com y eventualmente se va a tener la opción de intercambiarla con otras monedas feed usuarias en la plataforma ExCoinEx que se inaugurará después de las diferentes ofertas en el mercado público que iniciarán en septiembre octubre noviembre diciembre y enero de este año y enero del 2019 después de esa fecha pues ya la empresa abrirá el ExCoinEx para poder también hacer intercambios de una manera gradual de esta criptomoneda a otras monedas feed usuarias esto es lo que se ha podido ver en cuanto al crecimiento del valor de la moneda en el tiempo como tú ves no es una moneda especulativa no es una moneda que el día de mañana sube y baja de valor sino que es una moneda que tiene es cuantificable y que su valor está establecido por su usabilidad y eso es algo medible dependiendo de las transacciones que se realicen en la plataforma es por eso que en DealShaker ya se han movido más de 130 millones de OneCoins en la venta de productos y servicios en la compra y venta de productos y servicios y es por eso que como tú ves desde que el inicio del valor de la moneda empieza con la tenencia de las personas cada vez que había más personas teniendo la moneda empezó a subir su valor empezó a subir su valor luego se inaugura la plataforma DealShaker.com y aquí tú ves una brecha en donde cuando valía 9.75 empieza a haber un crecimiento un poco más acelerado pero es porque ya se abre la plataforma DealShaker y es por eso que se ha ido incrementando un poco más su valor porque ahora hay más usabilidad de la criptomoneda OneCoin y es por eso que se espera a que la moneda siga subiendo y es por eso que tú ahora tienes la opción de estar en la etapa de la creación antes de que esto se haga totalmente global y masivo y que todas las personas quieran después comprar la criptomoneda OneCoin ahora tú estás en esa etapa de la creación en donde al comprar esta educación financiera vas a recibir los tokens y vas a poder con unos clics súper sencillo eso se te indica directamente cuando ya formas parte del equipo se te indica en el momento que lo debes hacer cuándo minar cómo minar y vas a poder tener la criptomoneda OneCoin obviamente este es una criptomoneda este es un proyecto que también está ayudando a varias fundaciones y en este caso hay la fundación OneWorld Foundation que ayuda a los niños a educarse en muchos países en diferentes proyectos y también puedes tener en OneWorldFoundation.eu vas a poder tener un producto gratis para niños para que empiecen también a educarse financieramente como este es un proyecto que no tiene nada que ocultar no tiene ninguna relación con ningún esquema raro por ahí que a veces se intenta relacionar con blogs que intentan difamar a la empresa habrán personas y habrán negocios que hagan pirámides sponsors estafas pero este es un proyecto que realmente a diferencia de esas cosas raras que están ahí ocultándose que no dicen cómo funciona y que luego desaparecen este es un proyecto que lleva cuatro años desarrollándose creciendo mostrando evidencias mostrando contundencias mostrando los diferentes estrategias eventos en donde se dan la información de lo que sucede en los diferentes países en el mundo los acuerdos las investigaciones que se han tenido porque obviamente como es una empresa muy grande a nivel mundial pues obviamente se han saltado ciertas alertas en donde se intenta ver si realmente esto es de a de veras y obviamente la empresa ha tenido diferentes investigaciones diferentes juicios en donde la empresa ha demostrado su legitimidad por más de cuatro años y obviamente ya los hay los blogs que intentan difamar a esta empresa ya no saben qué más inventarse porque siempre la empresa demuestra que es algo contundente y lo último que pasó en la última investigación que tuvo en este enero del 2018 la Europol investigó la empresa para ver si tenía alguna relación con financiamiento del narcotráfico terrorismo ver si tenía alguna cosa ilegal dentro de la organización de los IMAS de los miembros independientes de One Life o si tenía blockchain y después de esa investigación que duró varios días que se analizaron más de tres mil páginas de la empresa One Life pues de la empresa OneCoin identificaron que tiene que no tiene ninguna relación con nada ilegal que se está haciendo todo súper bien y que tiene uno de los mejores blockchains a nivel mundial y que realmente puede hacer lo que lo que estamos diciendo que puede hacer entonces tú ahora puedes conocer toda esa información porque aquí no hay nada que ocultar aquí tienes que entender todo cómo funciona estar claro seguro y realmente ver la visión desde adentro del proyecto y aquí tienes la opción de registrarte gratis simplemente con datos básicos nombre apellido número de celular correo electrónico ciudad de nacimiento nombre de usuario de preferencia y si tienes el código postal excelente con eso te puedes registrar y tener una cuenta gratis que no te comprometen nada simplemente te da acceso a la oficina virtual y vas a poder observar todo el negocio desde adentro obviamente esta cuenta gratis tiene una validez de 21 días si tú durante esos 21 días activas el paquete excelente ya formas parte de la de la de la creación de la moneda one coin ya vas a poder tener tu educación financiera si no lo activas no pasa nada esa cuenta se congela pero obviamente pierdes esa posición que seguramente si estás con alguna persona pues obviamente más personas se van juntando en el proyecto y podrías tener una ventaja si activas ese código en el momento entonces tú ahora puedes registrarte gratis con la persona que te invitó a ver este video una vez que ya estés listo compra tu paquete educativo para hacer el pago de tu paquete lo haces directamente a las cuentas oficiales del negocio en cada país porque hay cuentas oficiales la empresa está legalmente registrada en cada lugar en donde está es una empresa obviamente que vende paquetes de educación financiera también se entregan facturas a las personas por su compra y obviamente las personas van a poder al momento en que activan su paquete hacen su depósito la empresa les va a activar su código y obviamente van a tener ya en ese momento acceso a la educación financiera de la One Academy y van a recibir los tokens para la minería de la criptomoneda OneCoin hay diferentes paquetes empezando desde 110 euros 550 1.100 5.500 13.750 55.000 euros y obviamente lo que se sugiere es que tú hagas combinaciones de paquetes tú puedes el mejor paquete que tú podrías comprar es el paquete Tycoon combinado con el Starter podrías comprar también el Initial Launch Pack es el que más criptomoneda te puede dar y todos los módulos educativos un excelente paquete también es del paquete ProTrader que te vienen tres módulos de educación financiera y alrededor de unas 80 monedas y lo que se sugiere como básico si no puedes conseguir para estos paquetes superiores pues lo mínimo que podrías hacer es comprarte el paquete Trader que es uno de los requisitos para alcanzar una posición de liderazgo y obviamente para generar más comisiones en el momento en que tú refieras a otras personas de este proyecto si quieres generar comisiones que esto es una opción adicional que tienes al momento de referir el proyecto con otra persona entonces la persona que se inscribe al negocio aparte de esta educación en este caso si la persona ingresa en el starter recibe el primero el primer módulo el trader segundo módulo el ProTrader primero, segundo tercer módulo o como te mencionaba puede hacer combinaciones para recibir más cantidad de criptomoneda las combinaciones solo se permiten con los paquetes superiores porque realmente el paquete starter permite que aquí hayan algo que son los splits entonces como ves los primeros paquetes solo pueden tener un split pero este paquete puede tener hasta tres splits por eso se pueden combinar y el initial launch pack también puede hacer combinaciones entonces cuando tú ingresas al proyecto digamos que te compras el paquete starter recibes 800 tokens que con este split no importa si ahora no me entiendes simplemente eso vas a entenderlo poco a poco cuando estés en el negocio esos tokens se duplican una vez tienes 1600 y para saber cuántas monedas vas a recibir le divides para el nivel de dificultad que esté en ese momento ahora está en 208 tokens una moneda one coin quiere decir que por cada 208 tokens vas a poder recibir una moneda one coin entonces este paquete te va a dar alrededor de 7.7 monedas one coin y mira cada moneda one coin ahora está en 20.78 imagínate lo que representa eso tú tendrías en ese paquete 7 monedas que cada una vale 20.75 euros si el día de mañana la moneda sube de valor pues obviamente vas a generar un beneficio obviamente lo mejor es comprar paquetes superiores como el paquete trader el pro trader que te dan ya más cantidad de monedas como ves ya son tres veces más de lo que te da el primer paquete el tercer paquete te da dos veces más que lo que te da el segundo paquete o sea es un beneficio duplicado y obviamente si haces combinaciones de paquetes como el starter tycoon ese es uno de los mejores paquetes que te puedes comprar porque vas a recibir ya una gran cantidad de criptomonedas one coin que cada moneda one coin está a 20.75 euros haz los cálculos tú mismo obviamente es importante ahora estar en este proyecto apostarle por la minería de la criptomoneda yo entiendo muy bien que las criptomonedas recién se están escuchando a nivel mundial pero luego van a ser un boom cuando los países los gobiernos ya empiecen a hacer las regulaciones que va a pasar van a estar las criptomonedas que tengan todo para ser reguladas y otras que no lo tengan y las que tengan todo para ser reguladas van a ser aceptadas y obviamente si son aceptadas van a empezar a ser cada día más utilizadas por las personas por las masas a nivel mundial y la única criptomoneda que tiene todo para ser aceptada a nivel mundial es la criptomoneda one coin la primera criptomoneda centralizada con un corporativo la primera criptomoneda que tiene usuarios identificados con la norma de seguridad conoce tu cliente la primera criptomoneda con normas de seguridad anti lavado de dinero la primera criptomoneda que también tiene la el blockchain la tecnología que respalda esta criptomoneda one coin y obviamente la criptomoneda que fue creada para su usabilidad y que ya se utiliza en más de 70 mil comercios en la plataforma dealshaker.com eso es todo el proyecto simplemente la persona que te invitó a escuchar esta información dile que te registre con la cuenta gratis dile que te dé los valores de los paquetes en el cambio oficial en la moneda de tu país que te dé las cuentas oficiales en tu país que te registre a alguna lista de difusión algún grupo en donde puedas recibir las presentaciones web que tenemos todos los días y simplemente conéctate al sistema para que vayas conociendo un poco más sobre cómo funciona este proyecto realmente es algo impresionante lo que se está viviendo en one life y one coin con toda esta comunidad de profesionales y líderes impresionantes que cada día nos dan sorpresas en todas partes del mundo con más resultados más testimonios más comercios que lo aceptan y simplemente si tú ahora formas parte del proyecto vas a tomar una excelente decisión para tu futuro económico porque primero vas a recibir esta educación financiera que te va a poder permitir tomar buenas decisiones financieras y poder influenciar a tus seres queridos en decisiones porque imagínate cuánto dinero se ha perdido en tu familia con malas decisiones financieras por no saber cómo administrar tu dinero y ahora con esta educación financiera de la one academy lo vas a poder hacer y además vas a poder recibir un activo digital que ahora está en su etapa de la creación de su minería antes de su lanzamiento al mercado público en donde tú ahora puedes formar parte de la creación de esta moneda y tú vas a poder tener este activo digital poseer esta moneda que ya la puedes gastar en miles de comercios en todo el mundo y que obviamente si el día de mañana sube de valor vas a estar ya generando un beneficio el mundo está esperando ya una moneda global en el momento en que las personas se hayan dado cuenta de que ya existe la moneda one coin pues la van a empezar a comprar y ahí es cuando los pioneros las personas que tomaron acción antes de su lanzamiento al mercado público ahí vamos a estar las personas que tomamos las decisiones los que fuimos visionarios y vamos a ser los mayores beneficiados en ganancias en conocimientos de información y nosotros vamos a estar preparados para guiar a todas esas personas que todavía no sabían que ya existía la primera criptomoneda de mayor usabilidad en el mundo que todavía no sabían que había un paquete de educación financiera para ampliar sus mentes y educarse financieramente y tomar buenas decisiones ahí vas a estar tú como una persona preparada lista y dispuesta para guiar a las personas a esta transición del dinero físico al dinero digital que se está dando con la criptomoneda OneCoin legalidades hay de sobra te invito a que busques videos de OneCoin legalidad y vas a encontrar mucha información sobre este proyecto así que simplemente toma acción dile a la persona que te registre con la cuenta gratis compra tu paquete educativo y simplemente empieza la educación financiera mina tus monedas OneCoin y empieza a compartir esta información con más personas si tienes alguna pregunta o inquietud escribe a la persona que te invitó a escuchar esta información si nadie lo hizo estoy listo para ayudarte y simplemente forma parte de esta revolución financiera te saludo a tu amigo David desde Quito Ecuador te deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo video